El panorama cultural No sé por qué me van las cosas tan fatal Busco contacto en una multinacional Porque voy a hacerlo yo No es muy difícil aquí tirar para adelante Basta una buena rima para ser cantante La Talanasca suena por cualquier local Cuando soy muy raro Que vivo en otro lado Soy muy raro Que vivo en otro lado Vengo por toda la orilla Desde Santur te ha filmado A lo largo eh 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 A lo largo. A lo largo, a lo largo ofrecero. Gracias.